hola qué tal amigos nuevamente los saludo para llevarles un nuevo vídeo en este caso un vídeo no precisamente un truco más bien varios trucos para que seas millonario como lo estás viendo en la miniatura y en el título del vídeo de pobre a millonario y cómo es esto posible pues mira es son son truquitos yo podría decir así consejillos fáciles y sencillos para que tú puedas sacar provecho y puedas tener varias monedas mira está viendo que yo por ejemplo pues tengo un billón de monedas porque porque a pesar de que tengo un equipo regular se puede decir en grl me gusta invertir y sacar dinero en otras palabras hacer los tradeos no esos tradeos famosos que todos presumen por ahí y que todos dicen bueno pues vamos a empezar claro que antes de continuar con el vídeo quiero invitarte a varias cositas y son cosas a tu beneficio no a mi beneficio son anuncios pero que te van a servir mucho como sabes el canal tiene un grupo de whatsapp y qué beneficios tiene que tú estés en el grupo de whatsapp muchos se quejan que porque hablan mucho porque se cierra el grupo si tú le pones silenciar al grupo no te interrumpe absolutamente nada y solamente ve los mensajes cuando tú quieres o mensajes importantes por ejemplo como los que puedo dar yo o el otro administrador por cierto saludos a mi amigo jose de mexicali que siempre me anda diciendo que se anda asando allá es más si tú eres de mexicali es verdad lo que dice jose que en mexicali ciudad de méxico bueno en una ciudad de méxico para los que son nuestro país está ardiendo están a más de 50 grados es verdad o es mentira bueno entonces cuáles son los beneficios de estar en el grupo de whatsapp que cada semana hay torneos de cara versus cara donde el primero segundo y tercer lugar reciben sobres de fifa points en este caso el primer lugar recibe un sobre con cinco mil fifa points y segundo y tercero con dos mil quinientos fifa points ahí está el patrocinador que compra estos sobres de fifa points que pone el dinero a la marmaja él como tú le quieras decir está mi también va a sortear dos pases estelares al momento en que él llegue en instagram a 500 seguidores como puedes ver tiene 300 le faltan 200 creo que es algo sencillo también claro desde estar en el grupo de whatsapp estar suscrito aquí al canal y obviamente también seguirnos en instagram pues el instagram del canal perdón vaya la rebusnancia ahí me andaba echando haciendo bolas ahí está está apareciendo instagram del canal e instagram del patrocinador si sigues a estos dos vas a poder participar en el sorteo de pases estelares y todas las semanas en los torneos de cara versus cara más aparte también si haces estos pasos que te acabo de decir vas a poder participar en en los nuevos vídeos que voy a estar sacando yo de mejorando cuenta a suscriptores los mismos pasos que te dije los mismos pasos que debes de hacer para que te pueda mejorar la cuenta obviamente también lo haremos cada cierto tiempo y siempre vas a tener oportunidad de que te me te mejore la cuenta bueno ya después de todos estos anuncios bla 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 te recuerdo que si eres mujer tú la que está viendo este vídeo y juega fifa mobile también puedes participar en un torneo de cara a ver sus cara que estamos esperando que se junten las chicas hay seis chicas faltan dos para las ocho claro que sean que sean mujeres porque si son hombres que van a estar se van a banear de los de ambos grupos porque tienen que ser mujeres porque hacemos esto porque las mujeres son son minoría así es hay más hombres jugando fifa mobile que mujeres yo calculo que un 95 hombres 5 por ciento mujeres entonces para motivarlas por eso hacemos este torneo exclusivo para mujeres si tú conoces alguna mujer que juega en fifa mobile invita a que se une al grupo y que ahí diga soy mujer para poderla agregar al otro grupo del torneo de cara versus cara bueno ahora sí ya es un chaval me dijo dile a todos en el grupo que compren a ese jugador y porque mejor en el grupo no mejor en el vídeo este italiano medio por derecho medio por derecha que se llama bernardeschi del evento fantasy equipo toronto de la mayor league soccer la mls porque porque mira si te fijas yo compré cinco en mil ochocientos veinte un millón ochocientos veinte mil monedas y este va a ser el primer truquillo para que tú seas vayas de pobre a millonario vamos a intercambio atención vamos a fundación mira donde está aquí si te fijas aquí cada intercambio te da lo menos que te va a dar son mil ochocientos un millón ochocientos ochenta ochocientos mil monedas lo máximo nueve millones cuatrocientos mil mira vamos a meter a ese y vamos a ver mil ochocientos te dio ya perdimos nada más veinte mil monedas vamos a meterlo otra vez pero te voy a dar un truco para que este intercambio te funcione y que muchos me lo han dicho cuál es el truco es fácil y sencillo mira fíjate bien a todos los en todos los intercambios que ha hecho con este jugador jugador recién comprado me han salido mil ochocientos a mira brutal brutal cuánto saqué ahí tres millones de monedas ahí está tres millones de monedas esto es de suerte fíjate yo compré a este jugador el millón ochocientos y cuánto ya le saqué ya recuperé la inversión y gané unas cuantos millones de monedas así de fácil y así de sencillo mira tres millones que te dije ahí está qué bueno que salió esas monedas obviamente te decía cuál es la forma en que es más probable que te salgan más monedas hasta nueve millones es muy fácil mira aquí está te puede salir nueve millones cuatrocientos mil cinco millones cien mil tres millones y mil millón ochocientos pero cuál es la forma más fácil de que te salga es que tú pues realmente como como dice el vídeo que seas pobre tal vez si tienes un billón de monedas pues difícilmente te salga mira a mí es la primera vez desde que hago estos intercambios que me salen muchos me han reportado en el grupo y aquí en youtube que le salen este de nueve millones cuatrocientas mil monedas así que cuidado bueno este es el primer truco millonario que te recomiendo cuál es el segundo pues ya te dije este vídeo lo acabo de hacer hace hace poco te lo voy a explicar rápido si tienes más de 500 bueno 500 puntos de leyenda puedes hacer un intercambio por un jugador utos de 114 y te va a salir unos 115 los utos de 114 valen alrededor de un millón hacia abajo 950 millones 960 algo así y estos jugadores a excepción de color de butragueño o de close están a 700 millones para abajo pero los demás ronaldo henry maldini ronny este caca google y que están más de dos billones imagínate haces el intercambio y te sale un henry te sale un ronaldo un gulip cuántos millones le sacas quieres más información te dejo la miniatura del vídeo y en la descripción este vídeo o búscalo tú en el canal como tú quieras y vas a ver que si funciona y funciona muy bien de hecho en unos días te voy a traer varias capturas de vídeo de que los intercambios estos si funcionan claro que sí yo imagino que el día de mañana o el miércoles lo traeré para que tú todavía tengas tiempo de hacerlo antes de que termine claro el evento de salón de leyendas bueno aquí ya van dos truquitos fíjate hay uno que es muy fácil y que nadie la pela modo desafío todos los días hay esto tú inviertes un millón te cuesta si ganas el primer partido de cara versus cara prácticamente recuperas tu inversión ¿por qué? porque te dan un millón cuatrocientas mil monedas en el segundo si ganas el segundo te dan otros cuatrocientos mil si ganas el tercero otros cuatrocientos mil el cuarto otros cuatrocientos mil y el quinto otros cuatrocientos mil ¿eso qué quiere decir? que si llegas a ganar los cinco ¿cuánto vas a estar sacando? doce dos millones o sea que ganarás un millón de monedas si ganas los cinco si tú eres muy bueno para el cara versus cara o sabes plantear una buena alineación para que no te ganen puedes ganar un millón ahí está tu truco o sea te digo trucos facilitos ¿qué otro truco hay? vamos a reclamar nuestro regalo que dice que de 15 a 35 y jugadorcillos por ahí mira fíjate bien ahí está nos dieron 15 puntos de leyenda dos jugadores con valor de 425 y de 220 diario nos dan esto no es cosa del otro mundo que no que a mí no me dieron eso que bla bla vamos al mercado vamos a mis jugadores y fíjate bien si escuchas un poco de ruido es porque está lloviendo ve todos tus jugadores es porque me han me han salido mira ve vamos a vender acústic está en números rojos obviamente se va a comprar a quien más te gusta que vendamos y voy a vender nada más a tres para ponerte una prueba a este Chesney también como que no mira y a otro más otro más uno que te cae gordo este Gabriel Jesús ahí está mira mira ahí está ya también vendimos a Gabriel Jesús y ve bien fíjate bien ahí está vamos a reclamar nuestras monedas y mira 940 bueno no quería que me saliera calculé mal por ahí vamos a vender a otro que estás viendo que se venden en caliente a este Blaovic fíjate bien y ve mientras se vende en los segundos que se va a vender fíjate bien todos los que tenemos y yo a veces no reclamaba esa recompensa no sé por X cosa no la reclamaba pero ve ahora sí ya vendimos cuatro jugadores reclamamos monedas y cuánto es el premio un millón trescientos mil monedas por vender jugadores que mucha gente utiliza para XP para subir los rangos a los jugadores nada más por eso ganamos un millón de moneditas así de fácil y así de sencillo o sea no es nada del otro mundo ganar dinero sino hay que aprender a cómo vamos a ganar dinero estos jugadores bueno estos son intransferibles ah mira hablando de estos intransferibles bueno perfecto también vamos al intercambio ya por último para no alargar tanto el video y vemos estas primeras tres opciones hasta aquí es por jugadores ve por ejemplo ese Saúl de 110 no lo voy a hacer a intercambio mira si lo intercambio cuánto es lo menos que me dan cuatro millones novecientos cincuenta mil monedas y el otro me da veintidós o máximo veintidós millones no voy a hacer intercambio porque igual a lo mejor en nuevos eventos lo puedo ocupar por eso no lo voy a hacer pero voy a hacer intercambio de otros jugadores mira este Zárate lo menos que me pueden dar es ochocientos diez mil monedas vamos a hacer el intercambio ahí me dio ochocientos diez mira todos los que tengo y todos estos jugadores son intransferibles vamos por este Diego Costa mira nada más otra sorpresa por ese portero intransferible que no le podíamos vender no le podíamos sacar dinero que te dieran que no se bueno que me acaban de dar tres millones ochocientos veinticinco mil monedas fíjate nada más eh como empecé y ya lo que he ganado en estos minutos ahí están y te estoy dando trucos sencillos si tú quieres saber más de trucos de cómo ganar este monedas aquí en FIFA Mobile voy a crear una lista de reproducción con ya todos los videos que he subido y te la voy a dejar aquí al final del video ahí te puedes meter y vas a ver todos los trucos que te he subido aquí al canal para ganar millones de monedas y te vuelva a subir como un pequeño resumen aquí de pobre a millonario en minutos cuántas monedas gané y con otros trucos puedes ganar más y haciendo esto varias veces pues puedes ganar más así de sencillo y viste bueno y ya mira me voy a despedir pero tú viste que los jugadores estos de de media ochenta para arriba van muy bien se venden fácilmente ahí en este tour de liga ve fíjate bien cuando tengo puntos cincuenta y seis vamos a hacer hacer los cambios ya tengo a Dembélé vamos a hacer otro intercambio y a Gómez el de Liverpool y le vamos al mercado vamos a mis jugadores donde está Gómez donde está Gómez mira Gómez le ponemos vender y tú vas a ver que se va a vender rápidamente el otro cuál era el otro chaval cuál era el que acabamos de sacar dónde está dónde quedó la bolita quién era quién era no recuerdo yo no recuerdo quién era quién era ah era un era Dembélé perfecto le ponemos vender a Dembélé y mira cuestión de segundos eh quiero que se vean a los dos pero vea amigo o sea con cosas tan fácil y sencillas ahorita que acabo de mostrar con un evento que ya nadie juega si jugamos sus partidos tan aburridos mira medio millón de monedas ya gané poco más de medio millón y estos estos eventos los puedes jugar en automático los juegos de habilidad obviamente no pero los partidos uno dos tres partidos juegan en automático y prácticamente tu equipo lo va a ganar y pierdes unos segundos en los juegos de habilidad y mira y luego ves un comercial y te dan ya más así de fácil y así de sencillo ganamos monedas en FIFA Mobile espero te haya servido el video y pues nada amigo creo que sería todo por el momento ya mañana este ya vienen más cosas porque mañana se dará a conocer el evento de RetroStar los jugadores seguramente los que van a salir luego no sé si ya sabías que también hay un nuevo horario de reinicio y día de reinicio por ejemplo aquí en México siempre era a la una de la tarde y los días jueves va a cambiar va a ser los jueves a las 7 de la noche como no te habías enterado en el último video anterior a este en el video anterior a este te doy la información sobre eso y en el video de ayer a esta hora hace 24 horas te recomiendo jugadores baratos pero buenos y chetados así de fácil y así de sencillo bueno amigos ahora sí me despido espero te sirve el video y darte las gracias porque gracias únicamente y exclusivamente gracias a ti el canal está creciendo no me queda otra más que decirte que te portes bien ores come frutas y verduras y hasta la próxima chau 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 chau